Bueno, un cordial saludo para nuestros seguidores, nuestras seguidoras, y les damos la cordial bienvenida a una nueva misión de este programa. Y bueno, el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es, o tiene como título, ¿qué pasa cuando cultivo el amor propio? Vamos a estar hablando y despejando algunas inquietudes que nos han ido llegando en el transcurso de la semana planteada del tema, también agradecerles por su apoyo, por estar allí siempre atentos y enviándonos sugerencias, enviándonos sus comentarios, que lo que nos ayudan es a enriquecernos más, a enriquecer el programa y a mejorar. Este programa lo hacemos con el fin de enriquecer el acervo cultural latinoamericano. Bien, entonces, vamos a empezar hablando de lo que es quererse a uno mismo, ¿sí? Quererse a uno mismo es darse el respeto y el amor que todos merecen, ¿cierto? Significa que cuando yo me quiero a mí mismo, cuando yo realmente me estoy haciendo cargo de mí, entonces voy a tener en cuenta mis necesidades, voy a tener en cuenta mis pensamientos, mis sentimientos y aceptarme en todas mis facetas, ¿ya? Atreviéndonos incluso a ser auténticos, a ser lo que yo soy, ¿sí? A no juzgarnos ni criticarnos por cada error que cometa o a señalar. Entonces, eso es un poco como haciendo un preámbulo, ¿sí? A lo que va a ser el desarrollo, pues, del tema a lo largo del programa. Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, nos han enseñado a respetar, a valorar, a considerar, a tener cuidado con el otro, ¿sí? En una palabra, nos han enseñado sobre el amor hacia los demás. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando yo no me hacía amar, cuando yo no he intentado conocerme ni conectar conmigo mismo? ¿Cómo puedo amar si no hemos desarrollado el amor por nosotros mismos o el amor propio? Bien. Entonces, entendemos que el amor propio, ¿cierto? Este es un ingrediente importante, fundamental, diría, para gozar de un bienestar psicológico, ¿bien? Y que lo podemos definir como la aceptación de mis sentimientos que yo tengo hacia mí. Es decir, lo que yo sienta, sea físico, sea mi personalidad, mi carácter, actitud y comportamiento. Es el respeto, ¿no? Es el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos, las consideraciones que tengo y que depende de mi voluntad y no de las otras personas ni de las situaciones o entornos en los que yo me desarrollo, ¿no? Esto es un poco acercándonos a lo que es el amor propio. Entonces, tengamos en cuenta que todas las personas que tienen amor propio se identifican por ser amigables, son respetuosas, amorosas, ¿cierto?, independientes. Siempre se están preocupando por su crecimiento personal, por mejorar cada día como personas, por tratar de ser más auténticos, por su salud, por su formación y por dar lo mejor de sí en todo lo que hacen. El empeño de las personas que tienen esa cualidad, que están trabajando en sí mismos, se caracterizan porque son personas que siempre están tratando de dar lo mejor de sí en cada aspecto de su vida, en cada tarea que realizan, por muy pequeña o grande que sea siempre el esfuerzo y todo el empeño que ponen, es igual, ¿no? Es importante saber que el amor propio no quiere decir egoísmo. Es bien importante identificar eso, que carecer del primero, no tener egoísmo nos lleva a tener una débil o baja autoestima. Tener sentimientos de autocompasión, de tristeza, de dependencia, de inseguridad, de desvalorización y respeto por sí mismo, generando un desconocimiento de quién soy y qué es lo que queremos. Entonces, el amor propio se debe mantener y fomentar con felicidad para poder sentirme bien conmigo mismo, porque eso es lo que busco cuando yo me hago cargo de mí. Tener esa tranquilidad, ese equilibrio, esa cualidad que me permite tener paz interior, que me permite estar bien conmigo mismo. Entonces, en este sentido, el amor propio es importante para vivir bien e influye en la forma en que me relaciono con el otro, con las demás personas, con mi familia, en el trabajo, en todos los campos donde yo esté, ¿cierto? Porque en la imagen que proyecto, allí se refleja este amor propio que tengo. En la forma como yo elijo a la persona que comparte mi vida, implica también que yo pueda enfrentar con mejores recursos a cualquier desafío. Cuando yo tengo amor propio, yo confío en mis cualidades, yo confío en mí mismo, y eso me habilita para enfrentarme a cualquier desafío independiente de cómo es, de cómo sea, y en el modo en que hago frente a este problema. Entonces, vamos a considerar algunos aspectos, o vamos a señalar algunos aspectos para fortalecer este amor propio. ¿De qué forma yo puedo llegar a hacer, digamos, este aspecto de mi vida, a hacerlo más efectivo, a consolidarlo como parte de mi vida? Bien, entonces, para empezar, pues tener en cuenta que el amor propio es un aspecto psicológico que forma parte, ¿no?, de la dimensión emocional de cada uno y de cada uno. Y que para fortalecerlo, entre las, digamos, sugerencias o recomendaciones más habituales y más pertinentes, vamos a mencionar algunas actividades o algunas tareas como las siguientes. Permanecer, por ejemplo, para fortalecer el amor propio, las siguientes, digamos, ejercicios, ¿no? Por ejemplo, estar atento de sí mismo. Cuando se tiene amor propio, ¿cierto?, se sabe qué se piensa, qué se siente y qué se desea. Esto nos ayuda a ser conscientes, a saber qué, quién soy y cuánto valgo. Es importante y va a ser determinante en cómo yo me relaciono con el otro, ¿ya? Entonces, en momentos en los que yo haya cometido un error o que me sienta frustrado o culpable, pues, debo de saber, a ver qué pienso, ¿yo? ¿Qué pienso yo mismo de ese error que cometí? Para que pueda tomar más conciencia, ¿bien? Que cada error, que cada falta que yo cometa, llevarla a un grado de conciencia en el cual yo me pueda revisar esos actos y pueda, entonces, determinar qué hacer, ¿no? Entonces, tomar conciencia y escribir las palabras o esto que me surge en una libreta, por ejemplo. Actuar en función de nuestras necesidades, ¿no? Cuando se ama, se procura dar al otro lo que necesita. Entonces, no puedo confundir con cumplir todos sus caprichos, ¿ok? Sino que pasa eso mismo cuando yo quiera al otro y confundo que es, tengo que cumplir todos sus caprichos, yo, esto pasa conmigo mismo, ¿no? Debemos centrarnos en mis necesidades, ¿ya? Esto nos mantendrá apartados de comportamientos que realmente no son saludables, ¿ya? Entonces, otra tarea, otro ejercicio a desarrollar es mantener hábitos adecuados de cuidado personal. Debemos dedicar tiempo a cuidar de nosotros mismos, teniendo una alimentación balanceada, realizando ejercicios, por ejemplo, descansando y durmiendo el tiempo necesario, compartiendo con amigos, disfrutar de esos detalles pequeños, mínimos, pareja y con la familia, ¿sí? Sin embargo, no debo pensar que somos egoístas al cuidarnos porque el amor propio es un ejercicio saludable, ¿sí? Para tener un buen equilibrio físico, mental y emocional. Esto es, para ser ecuánime, ¿ya? Entonces, esto me lleva también a que yo debo cambiar la manera de hablar conmigo mismo, es decir, mi diálogo interno, mi diálogo interior, ¿ya? Leyendo, observando lo que me he dicho a mí mismo. Pregunto, ¿cómo me siento? Probablemente voy a sentir emociones como vergüenza, dolor, culpa. Creo que una persona que se sintiera de cualquier de estas maneras tendría motivación para cambiar y mejorar su vida. Si la respuesta es no, entonces yo tengo que preguntarme es de qué manera podría hablar a esta persona cuando siente que no ha hecho bien las cosas. de qué forma le hablo a alguien que cometió un error, ¿ya? Estoy seguro de que si te imaginas que estás hablando así a un amigo o a un familiar, entonces no me costará demasiado esfuerzo en hacerlo cuando me hable a mí mismo, ¿sí? Otro aspecto importante, otra tarea a desarrollar es establecer límites, ¿ya? Amarse implica tener el valor para establecer unos límites y para decir no a todo aquello que me afecta física, emocional y espiritualmente, ¿no? Tener, digamos, ese carácter y ese criterio de alejarme de lo que me afecta. Los límites me ayudan a mejorar la calidad de las relaciones que establecemos y aumenta, digamoslo así, el amor propio. Describe cómo te ves a ti mismo. Es también un ejercicio interesante. Identificar y describir cuáles son las cualidades y los defectos en las distintas áreas de mi vida, académica, profesional, social, personal. Es bien interesante porque eso me ayuda un poco a tener control sobre mí mismo, sobre personalidad, a conocernos. Es revisar el grupo de referencia, ¿sí? Y eso es bien importante porque es normal que las personas elijamos los grupos y personas con las que queramos socializar. Lo que nos obliga a tomar un marco de referencia a partir del cual empezamos a hacer una valoración de nuestras propias competencias, ¿ya? Entonces, somos influenciados por el grupo de referencia de acuerdo a la valoración, ¿cierto? Que recibimos y está en nuestras manos valorar si ese grupo de referencia nos satisfa o no. Es decir, que yo decido si cumplen o no cumplen con lo que yo quiero o con lo que yo haya decidido determinado. Y cuidar así el amor propio, nuestro amor propio. Otro aspecto es el conocer gente, cuantas más personas conozcamos. Digamos que es más fácil, más fácil no será conocer, ¿cierto? Conocer a aquellas con las que conectamos, ¿no? Si yo me aíslo, eso se me dificulta saber qué imagen estoy proyectando en el otro. Entonces, es saber qué ven los demás en mí y qué cualidades otras personas no ven. Esto fortalece, esto me fortalece o nos fortalece haciendo crecer nuestro amor propio. Fortalecer nuestro autoestima, ¿sí? Reforzar los logros que consigas. No valores si son grandes o pequeños, simplemente es valorarlos y reforzar. Piensa al final del día en una cosa de la que estés satisfecha. Asumir nuevos retos, ¿ya? No conformarse con lo que ya tiene, no caer en esa autocomplacencia. Plantearse cada semana algo nuevo, ¿no? Un desafío a cumplir, a enfrentar, ¿no? Algo nuevo a lo que me quiera exponer, por ejemplo. Pequeñas metas, pequeños logros, objetivos. Identificar, porque el amor propio requiere de mucha conciencia, de siempre estar identificando lo que me hace daño y lo que yo quiero, lo que no quiero, desechar lo que no quiero. Entonces, en ese sentido, puedo ir identificando los obstáculos que no me permiten lograr y de buscar la manera de cómo superarlo, de cómo saltar esos obstáculos. Permitir que me elogien. Si no sabes qué decir, no hace falta que digan nada, ¿cierto? Porque, de todas formas, no se debe rechazar que alguien tenga una valoración o valore algo de ti, ¿no? El problema está en que tú no ves habilidades en ti, en que los demás de pronto sí pueden ver. Por eso es importante siempre mantener una mente abierta, una actitud receptiva para poder escuchar al otro, saber qué piensa y cómo me ve el otro. Va a ser bien importante, no es determinante, pero sí es importante para cultivar mi amor propio. Conocer gente, sí, esto es importante, el de conocer gente, porque eso nos facilita, como dije hace un momento, el saber con quién conecto y con quién no. Dedicarse más tiempo a nosotros mismos, ¿no? No solamente cumplir con las obligaciones del día, sino que también hay que tratar de buscar un momento para nosotros y hacer algo que nos apetezca, que deseamos, sin tener que dar explicaciones de por qué lo hicimos, ya. Esto me lleva también a evitar las personas negativas, ya una persona que se ama, evita este tipo de personas y no pierde el tiempo con aquellas que intentan dañar su espíritu y ante todo, esto es para proteger mi autoestima. Entonces, para cultivar nuestro amor propio, debemos aprender a desenvolvernos ante las situaciones más complejas, sabiendo imponer nuestros derechos y necesidades. Perdonarse a sí mismo es bien importante, es común que seamos exigentes y muy duros con nosotros mismos, ¿sí? A veces nos contagiamos, deteriorando así nuestra autoestima, ya por el contrario, lo que yo debo hacer es fortalecer mi amor propio, debemos aprender de nuestros errores, no señalándonos ni criticándonos constantemente, sino aprender de ellos y aceptar nuestra humanidad y perdonarnos, aceptar que los seres humanos estamos en un constante aprendizaje, ¿ya? Y que no debo de dejar de asombrarme y de aprender por las cosas nuevas, por los incluso las cosas negativas. valorar mis fortalezas y las debilidades, identificar siempre las fortalezas que tenga y las debilidades es fundamental en estar en nuestra vida, porque nos ayuda a conectar con nosotros, a conocernos mejor, a explotar nuestras fortalezas, ¿no? Y a corregir precisamente esas debilidades que se interponen en ese crecimiento y en ese desarrollo personal. Vivir con intención, con pasión, aceptarnos es necesario tener conciencia de lo que ocurre en nuestra vida, ¿sí? Para vivir una vida significativa y saludable, debemos tomar conciencia y decisiones que nos dirija a lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos. Esto nos hará sentirnos exitosos, ¿sí? Exitosos según, pues, nuestro concepto y nuestra percepción de la palabra exitosa y, pues, nos va a mejorar de esta forma en nuestro amor propio, ¿ya? O fortalece nuestro amor propio. Vivir con intención, ¿ya? Siempre es importante porque eso significa que mi vida, en mi vida, voy a tener que tomar decisiones y que estas decisiones van a estar determinadas en gran medida de cómo yo me vea, ¿sí? De cómo yo me acepte y de que yo entienda que soy un ser humano y que puedo cometer errores. Y, en conclusión, pues, debemos tener en cuenta que amarnos a nosotros mismos debe ser una filosofía de vida, un estilo de vida, ¿sí? Es una responsabilidad individual, ya que debo procurar en nuestra vida cotidiana porque el procurar esto me lleva siempre hasta intentando esforzarme por ser mejor, ¿sí? Por cosas mejores en mi vida y por cosas que sean de mayor beneficio para nosotros mismos, evitando todo aquello que nos dañe, por ejemplo, victimizándome, ¿sí? exigiéndome más de la cuenta, descalificándome, por ejemplo, y hablar mal de mí mismo. Bueno, esta fue, digamos, nuestra misión del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado, por sus inquietudes, las cuales iremos, pues, desarrollando en el transcurso de la semana y los esperamos porque en nuestra próxima misión vamos a tener un invitado muy importante, ¿cierto? De las letras latinoamericanas. Un abrazo y nos encontramos.